Pues miren ya me bañe, ya terminamos de lo del marrano, bien cansada, todos ya los que me llegaron ya se fueron, y aquí estoy haciendo un poquito de frijoles puercos, para dar unas tortitas a la gente que nos vaya a acompañar al rato, al resto, voy a dar unas, poquitos porque no quiero que me sobren, ahí está, voy a hacer, aquí tengo el pan, miren ya lo ensargué, y tengo el mamón, ya nada más me falta picar cebolla y tomate, que mami, y pues ya el último día mis corazones, eso es que mañana domingo, o el domingo, porque ya sabe cuando has visto videos, pero es, mañana, mami, deja eso, mami, deja eso, mami, mira, mira el chocho, mami, mira, mami, ya está bien enojada, mami, ya está bien enojada, mami, mami, ya está bien enojada, mami, 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 mami vamos a hacer poquitas y poquitas con jamón vamos a ir preparando, vamos a que venga la gente para que no vamos a preparar todo el pan que está bien porque que pasa si no vienes todo es que vamos a encontrar la torta entonces vamos, aunque no reze yo a lo que no me enseñó hoy pero como me vaya viendo que la gente va va llegando, antes de que empiece el rezo vamos a empezar a hacer tortas, para ver cuantas van a hacer porque si hago todas las tortas y no viene casi gente pues ya les digo mis corazones, ya me bañé, puse bien guapa ando media cansadita ya tenemos días trabajando me duele mucho este brazo miren de aquí a aquí me duele mucho porque ya les he comentado que casi todos mis quehaceres yo los hago con esta mano no digo que esta no la meto, si la meto pero muy poco porque y de verdad la poliomilitis me la dejó este, esta parte esta mas delgada y tengo mi mano mas como si fuera entonces todos mis quehaceres yo los hago casi con esta mano me duele mucho aquí muchísimo me duele mi brazo pero aquí esta la tía dicha dicha no le gana como dicen ustedes, todo para adelante ya le digo que uno hacemos una cosa, otros otra ya mi hija se puso a limpiar aquí ya lo quebró ya lo quebró ya mi hija se puso a limpiar aquí porque se va a llegar al rezo y Juanito según ya acomodó las sillas mira según ya las acomodó eh pero ya nos ayudó y ya están listas las velas para cuando se van a levantar de la cruz son cuatro madrinas son cuatro velas miren ya están listas para para el domingo en la tarde va a ser la una noche la levantada de la cruz les comparto un poquito de todo mi gente bella un poquito de todo todo de todo de todo ahí está mi gente ya voy a guisar el espinazo para darle de sanada a la gente tenemos que sacar los rezos no se van a dar esta noche te voy a poner a guisar aquí está la carnita ya dorada ahí está resambio ya sin congoja voy a a guisar el espinazo un chiquito un chiquito rojo pero quiero que está ahí ahorita porque se van a acabar todo temprano eso va a ser temprano y lo voy a compartir con ustedes aquí tengo mi palita para para no quemarme con la cuchara les voy a mostrar y hacerlo esto una sin con la cuchara con la cuchara un con la cuchara amén con la cuchara un Vamos a guardar el filmo primero que nos salga hasta los trozos Vamos a traer una caventada nos tiene sal y no me quemamos Y ya me sientes ahí, se acabaron con eso. de mi gusto hacerle a mi pie hace sus nueve días y ojalá a mis hijos ahí no me lo hagan y yo quiero morir a yo ojalá porque yo sí quiero que me recen pero que no me chillen ahí está caliente no me quedan los pies o sea de leyesitos pues miren ya va a empezar a hervir el chilito está para chuparse los deditos venganse tío para acá venganse para acá venganse para acá venganse ahí venganle les digo que todo está aquí todo tengo a mi medida va a mi hermano mira que más hermano ahí ahora la gente puede mi hermana estoy ayudando vaya nos puede venganse a mi hermanito es el cocinero está soltero estaba ya solterito ya te pasa mira como te chupiaste que aléjico eso aquí ya ni yo que estoy quemando aquí a ver mi gente un gatito nada más y se quitó tiene que hervir bien hervirito bien hervirito le voy echando la agüita poco a poco que lleva hay mucho humo mi plazo va a quedar como unas calcitas listo ya está mi comida aquí está mi nomás que le dije que le daba de comer ahorita la gente dicen que no que hasta le acabamos de rezar todos los rosarios la levantada de la cruz y así la comen con ganas así me quedó mi carnita de porco en Chile los invito mis amores venganse a cenar conmigo pues mi gente gracias a Dios ya se terminó todo ya la levantada de la cruz también aquí está nuestro niño jugando y pues ya que se levanta la cruz vamos a ver se ve porque está oscurito como ya levantaron la cruz miren ya está la cruzita parada ya está parada ya este ya hoy se las van a llevar al panteón allá con mi tía hoy se las llevan van a venir por ellas porque se me hizo noche la levantada aquí ahí está ya porque ya este unos altos días con sus rezos gracias a Dios otra vez más le hice su reza mi tía pobremente pero se los se los hice miren que Dios los bendiga a todos ustedes que me han estado apoyando ahorita voy muy bien con las vistas gracias gracias a todos por su por su apoyo y pues por ahí me pusieron otro mal comentario en el video que subí que subí el día el día que fue que lo subí domingo o sábado no me acuerdo fue el sábado que subí un videíto por allá tuve un mal comentario pero como dicen ustedes ya no voy a hacer caso ya lo voy a saltar mejor lo que va a pasar es que las personas las voy a borrar porque ellas no son mis suscriptores nada más se meten a ver qué cosa ven para estarme jodiendo ¿verdad? entonces una hora y eliminar